¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué las tres no? ¿Eh? ¡Papá! 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 ¡No! ¡No se nos agraven! ¡Papá! ¡Estaba madre! ¡Sí! ¡Mire! ¡No se hace nada! ¡No se hace nada! ¡Mira! ¡A huevo! ¡Papá! 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 ¡Cómo se me lleva! ¡Papá! 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 ¡Túbalo por arriba! ¡Lo agarras de volada, eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Salió? ¿Dijente? ¡Ponte para este lado! ¡Puede que salga ahí primero! ¡Puede que salga al mar! 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 ¿Está bien? Sí Háganlo fuerte y corte en el mejor modo para que te guste traer las fotos ¿ok? ¡Vamos! ¡Puede que salga arriba! ¡Suscríbete al mar! ¡Suscríbete al marco! ¡Suscríbete al marco! ¡Una foto de tu marido! ¡Suscríbete al marco! ¡Tu marido! ¡Suscríbete al marco! El amante, el amante Y que diga no, Dios no Y que te haya salido y que te diga no, yo no le voy a dar No hombre Te avienta para arriba de tu bus y me haces Luego, luego, luego No pasa nada, no pasa nada, dale Dale Sube el palo, que no, que no te lo llevo Ya le hacen el medio mara, ya le hago el otro El último, el último, así está bien Así está bien, así está bien Tapa la mano, no te lo veas Dale, dale, dale Ahí le llega con la boca Eso es todo Contenido ¿Quieres darle más o pasar más? ¿Quieres? Lo único que pido son las moneditas ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Gracias.